En el desarrollo de Ruta 65 se tiene programado para hoy el torneo Salto Largo de Atletismo. Es una propuesta nueva que trae uno de los instructores, donde pronto ofrece una oportunidad para estimular esta rama del atletismo y ofrecer un espacio diferente, lo que tiene Ruta 65 es el Festival de Salto. Serán dos categorías en acción, la preinfantil e infantil. Niños nacidos en el 2007, 2008, 2009 y 2010. Están invitados, pues la verdad vamos a identificar los niños y los jóvenes. Si algún papá quiere hacer la prueba, bienvenido sea. Vamos a estar ahí con un grupo logístico, esperándolos para que participen. El escenario deportivo será el Estadio Daniel Villa Zapata. Contamos con uno de los mejores escenarios, uno de los campos más hermosos que tiene el país y es aprovecharlo, aprovechar esta pista atlética que tenemos, contamos y que de pronto hacen falta en algunos de los lugares de nuestro Colombia. Será la primera competencia de muchas que se tienen programadas tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. La próxima semana va a estar invitada la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, va a compartir un partido amistoso de fútbol con la familia Inderva y vamos a tener actividades recreativas que fortalezcan los valores, el trabajo en equipo y muchas cosas más. La jornada iniciará a partir de las 6 y 30 de la tarde.